Tengo que salir Tengo que llegar a vos Robar mi corazón Explotar como el sol Y preciso volar Volar muy lejos de mi ser Galácticamente A los confines de tu ser Me siento volviendo En espiral Vuelve 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 Tengo que escapar de mi Ya lo intenté una vez Y el mundo se apagó Y preciso llegar Volar muy lejos de esta piel Me siento volviendo En espiral Vuelve 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 Y Vuelve Vuelve Tu Vuelve En No te ha visto Si a te perdiste